de los temas políticos de coyuntura para hablar de temas institucionales y creo que nuestro país a lo largo de estos de estos años de agitada vía política a veces como que ha dejado de lado la importancia que tienen las instituciones que antes eran denominadas instituciones tutelares de la patria sin embargo no dejan de hacerlo y se convierten también en parte esa estructura del estado nacional que busca un objetivo que es el objetivo común de todos los peruanos de los más de treinta millones de peruanos alcanzar el bienestar común y eso queridos amigos ya lo hemos conversado en varias oportunidades con ustedes porque nuestro país está en una senda correcta nuestro país está camino hacia un norte que nos puede dar no sólo prosperidad desarrollo integración como dijo el general longa el otro día secretario el sedena de la secretaría de defensa nacional y seguridad decía estamos en ese camino para consolidar no sólo la democracia sino para consolidar la institucionalidad y todo lo que eso implica para los ciudadanos para los ciudadanos de a lado el sentido de la institucionalidad y nos abocamos a temas que a veces que intrascendentes que los ciudadanos no le dan la importancia a la vida nacional sino a los temas muy pasajeros muy anecdóticos casi como en algunas oportunidades lo he calificado casi faranduleros pero el perú es grande el perú es un país de tantas potencialidades y fortalezas que a veces uno se pregunta que ya estamos dando la última curva de la vida que pasa en el perú porque no le damos prioridad a las cosas que tienen valor que tienen valor y que nacen de principios que nacen de doctrina que nacen de ideas que que debemos compenetrarnos para darle fortaleza al país a la nación y al sentido de patria que nosotros debemos desarrollar por eso queridos amigos esta entrevista que vamos a tener va a ir a esa profundidad porque hablar del ejército del perú cuando está muy próxima a su celebración de ciento noventa y tres años de su creación el nueve de diciembre que se va a celebrar el día del ejército con motivo de también el recuerdo de la batalla de acucho nosotros tenemos que sentir que el ejército del perú es una institución propia una institución nacional de todos no es el ejército de los uniformados es el ejército de la nación y más allá de lo que significa la estructura militar la estructura del ejército que tiene que ser disciplinada jerarquizada que su misión es la defensa y eventualmente para defender los intereses de una nación el ataque porque esa es la 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 digamos la configuración filosófica y doctrinal no hay que perder de vista que el ejército tiene honor que el ejército tiene moral que el ejército tiene disciplina que tiene patriotismo es decir una serie de principios y valores que yo los quiero destacar porque yo siento al ejército del perú como una institución a la que más allá de los errores que se hayan cometido en el pasado tiene que prevalecer en la historia porque muchos hombres en gestas como la que protagonizó cáceres bolognese principalmente pero cáceres en la breña y muchos otros los hombres que fueron a luchar para defender nuestra soberanía en el la cordillera del cóndor en el 81 o en el cenepa en el 95 y más allá de todos estos escenarios en defensa de de nuestra propia integridad y seguridad frente al terrorismo y al narcotráfico queridos amigos no podemos desdeñar no podemos dejar de lado esa revisión histórica del ejército del perú yo no soy militarista ni mucho menos pero sí soy institucionalista y por lo tanto a mí sí me interesa particularmente hablar bien de las instituciones que cumplen un rol protagónico e importante para el desarrollo y la seguridad de nuestro país por eso queridos amigos he hecho esta introducción un poco con vehemencia comprenderán yo ya no soy un jovencito entonces como estoy ya casi en medio a la cuarta edad entonces yo me siento muy vehemente muy enérgico en esto pero lo hago con mucha pasión que es la pasión de los periodistas obviamente hemos invitado para hablar justamente y aquí con la presencia de el insigne héroe nacional el coronel francisco boloñesi ha tenido la grata idea de traernos esta imagen importante del héroe nacional tenemos al señor general de división comandante general del ejército don ronald hurtado jiménez aquí presente para hablar del ejército pero el ejército visto de la perspectiva del desarrollo de la busca de integración de cómo nuestro ejército de algunas formas se complementa con los civiles en el desarrollo del país general que gusto saludarles bienvenido señor cuquín quiero agradecerle estos comentarios que realmente a nosotros como uniformados nos llena de mucha satisfacción porque en este breve comentario que ha hecho usted permite de que muchos peruanos conozcan la verdad y el éxito del ejército un ejército que ha participado en todos los eventos históricos de nuestra patria un ejército que a pesar a veces de las limitaciones nunca se rindió un ejército que que a través de los años ha participado en hechos históricos que a todos nosotros a los que hoy nos toca vestir el uniforme tenemos la gran responsabilidad de mantener ese prestigio que nuestros viejos soldados nos dieron a nosotros que bueno hablemos de muchos de muchos de muchos temas en nuestro país está rumbo al bicentenario o sea que es muy importante porque se grafica además que tenemos una historia republicana con algunos vaivenes pero finalmente historia republicana institucional en la que el ejército desde el momento en que en la batalla de acucho pone el sable y la lanza en ese momento el ejército del perú empieza a tomar no cierto esa fuerza institucional quería en primer lugar preguntarle cuál es su apreciación cuál cuál es el estado del ejército del perú en este momento en este momento nuestro ejército está pasando por una etapa ya de madurez institucional de respetarnos cada uno de nosotros y hacer valer el 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 quehacer y el mérito de cada uno puede creer por ejemplo cuando asumí la comandancia general el 13 de marzo del presente año simplemente fui yo el comandante general del ejército y todo todo lo demás continuó ya no como en otras oportunidades entraba un comandante general del ejército y cambiaba así a una serie de de modificaciones no lo que tratamos nosotros es ver la continuidad de nuestra institución de que los oficiales técnicos y su oficiales vean que nuestra institución ya está alcanzando un nivel de estabilidad de que esté quien esté el rumbo tiene que ser el mismo estamos hablando de un ejército profesional ejército profesional la la modernidad exige eso así es usted sabe de que la mayor debilidad de las instituciones como nosotros es la falta de continuidad porque entra un comandante general da un paso para adelante sale el que entra da un paso para atrás y eso no nos permite esto me lleva a hacer una reflexión señor general de lo que ha ocurrido ayer justamente en el proyecto Olmos y lo decía hace un instante en radio que había una política de estado o sea la empezó Alejandro Toledo usted sabe que el proyecto Olmos tiene casi 100 años pero Alejandro Toledo dio un paso Alan García continuó y el presidente Ollantumara lo ha conseguido finalmente o sea una política de estado estable y eso es muy importante lo que usted dice por eso quería resaltar este hecho de la continuidad institucional así es son 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 hechos que que demuestran de que nuestro ejército a través de todas las inversiones que se está haciendo en el ejército son con un objetivo común un objetivo de recuperar esa capacidad operativa que bueno desde muchos años no se ha habido materializada en la adquisición por ejemplo de material usted hace un momento manifestó contribución para el desarrollo nacional en el presente gobierno se ha adquirido equipado a 12 batallones de ingeniería por ejemplo que eso justamente nos va a permitir a nosotros materializar esa responsabilidad que tenemos nosotros de de poder contribuir al desarrollo socioeconómico del país a través del empleo de nuestros batallones de ingeniería. de ingeniería Este batallón de ingeniería por ejemplo, porque tengo otros temas para verse del ejército en sus acciones cívicas, de acción cívica de desarrollo esta maquinaria por ejemplo en la zona del Subchico, en la zona de Pisco, ¿dice que hay maquinaria ahí? También, señor. Están trabajando en la reconstrucción, que ha demorado un poco, pero están ahí Sí, nuestra responsabilidad en Chincha, Pisco y todas esas áreas afectadas. Es ingeniería del ejército que está realizando trabajos de pistas y veredas, por ejemplo y que justamente antes del día del ejército, unos días previos a esta fecha, vamos a hacer la inauguración de toda esa contribución que hacemos nosotros a esa población. Hay un tema que muchas veces ha sido parte del debate político, ¿no? De ser el servicio militar que hoy obviamente sigue siendo voluntario pero hay algo que creo que usted tiene ya información de que es un servicio militar en que muchos jóvenes muchos, vamos a decir, de pronto saliendo de la adolescencia, ¿no? Quisieran entrar al servicio ¿qué tipo de facilidades le dan a esos jóvenes? Porque lo importante ahora es no militarizar a los jóvenes sino sencillamente convocarlos para darles instrucción para el desarrollo Eso es lo fundamental, ¿no? Así es. Mire, en el presente año se han dictado todas unas medidas que nos permitan a nosotros dar una oportunidad a los jóvenes Mire, ellos terminan su secundaria con 16, 17 años y hay una brecha entre esa edad y la mayoría de edad Entonces, para evitar que estos jóvenes puedan tomar un rumbo que a veces no es el adecuado en esta oportunidad vamos a darles una posibilidad a ellos de tal manera de que terminan el colegio inmediatamente se presentan a los cuarteles Nosotros les tomamos sus datos le hacemos todo un registro de datos y los presentamos a Beca 18 Ahí estamos viendo unas imágenes queridos amigos justamente estas son las labores de la maquinaria del ejército la que estamos viendo en pantalla ¿Correcto? Sí Ahí estamos viendo imágenes ¿Eso creo que es en el sur Chico? Pisco Así es ¿Sí, no? Ese escenario me resulta familiar después del terremoto ustedes recordarán queridos amigos Ahí se ve la acción cívica justamente estas imágenes que nos ha proporcionado el señor general para de alguna manera complementar la información que él está suministrando y que obviamente vamos a hablar también de las zonas de emergencia y cómo se contribuye también en lo que se ha denominado la pacificación del BRAIN y todo lo demás Estas son imágenes que estamos viendo General Independientemente de digamos de esta labor de convocar a estos jóvenes Tengo entendido que muchos reservistas o muchos de los soldados que ya terminan su periodo se incorporan a lo que es beca la beca 18 Explícanos un poco eso porque los jóvenes también quieren saber de qué manera saliendo de las filas del ejército pueden tener oportunidades de tener una carrera profesional Mire, esta es una oportunidad extraordinaria que tienen los jóvenes terminando dos modalidades una antes de hacer su servicio militar tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente en institutos superiores tecnológicos llámese SENCICO TEXUB SENATI ¿no? Entonces ellos estudian sus dos tres años en estos institutos terminan su capacitación y ahí pueden hacer su servicio militar la otra modalidad es la que actualmente se está llevando a cabo es de que terminan su servicio militar y pueden acceder a beca 18 de igual manera estudian en SENATI en SENCICO TEXUB y otras por ejemplo tienen la posibilidad también el que no desee estudiar puede ya inmediatamente ir a trabajar al INPE por ejemplo a la institución o sea ya van digamos calificados ya van calificados con un mes dos meses de una capacitación básica ya van a trabajar y a tener un suelo ahora pero en el ejército yo tengo información de que